Muy buenas compañeros, bienvenidos a FrankyQuest, soy Frank y estamos hoy con un nuevo video de Monster Hunter World En la ocasión de hoy vamos a ir a buscar nuestro querido y llamado Pefino Mutante Según decía MasamuneTV, un compañero también de canal Decirles chicos que básicamente lo que vamos a ir, para que no lo conozcáis por este nombre, es el Devil Joe, ¿vale? Y si mi memoria no me falla, el Devil Joe era Devil al Rayo Así que he pensado, why not, me cojo directamente mi equipo del arco, con el arco del Kadachi El cual tiene un daño al mental del Rayo, y me vendría bastante bien contra el Devil Joe Pero dándole vueltas digo, why not, voy a mostrar también la otra build que estoy montando todavía Que no está perfecta ni mucho menos, que es la build de la valla esta ligera Hace pasado que traigo un video con otra arma que no he visto en el canal, que básicamente la valla esta ligera Decirles de entrada chicos que si, esta build es muy usada por mucha gente Que todo el mundo la copia y pega, o que la adapta a su manera, bueno, lo típico, ¿vale? No hay muchas builds que puedas hacer con un arma en concreto Así que si, esta build la habréis visto en millones de videos anteriores a este Lo vuelvo a repetir Lo digo esto chicos porque pasará otra tontería Pero es que hay mucha gente que está viniendo en plan últimamente en plan Copia la build de esta persona, o lo sé, o usa la build que todo el mundo está usando Si no hay más habilidades que las que tiene el juego, ¿qué más esperáis? Es que sinceramente no hay otra En fin chicos, de resto, sobre palabras de cirlas Vamos a quemar nuestra pequeña build ¿Vale? De ballesta ligera He estado haciendo pequeñas pruebas, ¿vale? Tanto con el disparo de abanico, que me gusta bastante como funciona En plan una pequeña shotgun Y, pero eso voy a dejarla para la ballesta pesada Que mostraremos en otro video posterior a este, ¿vale? Con la ballesta ligera que vamos a ir, o mejor dicho, que vamos a potenciar Va a ser el disparo normal Por ello chicos, hablando un poco del tema de la build Lo que vamos a ver va a ser un poco lo que estáis aquí viendo a continuación Que básicamente va a ser un bonus ataque nivel 7, ¿vale? Por toda la build que llevamos, que va a darnos mucho, mucho daño Bonus de punto débil, lo típico, build de crítico No voy a engañar, es la típica build de crítico Con la diferencia de que vamos a llevar, lo que sean, los pantalones Perdón, la creva del diablo negro para potenciar los disparos normales ¿Vale? Como estáis viendo ya ahora mismo Que sigan un poco sus habilidades, creo que aquí está, exacto Aquí vemos que aumenta potencia de los disparos con munición normal ¿Por qué munición normal? Sencillo chicos, vamos a llevar la ballesta ligera, la karma Que se hace con las piezas de Odogarón Es muy sencilla de hacer ¿Vale? Creo que lo único complicado, creo que es al final La última evolución, creo que te pedía una gema de teostra Pero deciros que esta es la mejor es ballesta ligeras En cuanto a disparos normal Porque, si os fijáis En el tema de A ver si puedo verla desde aquí Aquí estaría Si hay más información de munición ¿Vale? Para los que no lo sepáis Porque esto es algo que mucha gente no sabe Sobre ballestas ligeras y pesadas Tú si tienes una ballesta ¿Vale? Y luego pulsas el botón L3 Con el mando de PS4 Con el mando de Xbox Será exactamente el mismo, un joystick Pulsar ya se adentro Y os saldrá La información De la munición ¿Vale? Y algo bueno de esta ballesta Es que tiene disparos normales Nivel 1, nivel 2 Que lo que más vamos a usar Capacidad 3 y 4 Que es lo de menos Pero tiene una recarga rápida de base Y luego tiene disparos múltiples O sea, por cada bala Vamos a disparar Por cada bala vamos a disparar 3 balas ¿Vale? Así que Notaréis que empiece como Pequeña metralleta Entre comillas Y luego tiene habilidad propia De las ballestas ligeras Que ponen las minas Que junto con lo anterior Puede hacer un daño bastante chulo Cuando el monstruo esté en Sleep Bombing O similar ¿Ok? También podéis usar esta misma ballesta Si queréis usarla como un abanico Pero entonces tendréis que cambiar Las grebas ¿Vale? Del Diablos Negro Por las del Lavasio Beta ¿Vale? Que veréis esto es la potencial El disparo de abanico potente De esta forma Yo en concreto La ballesta ligera Como escopeta No la suelo usar En plan con la disparo de abanico Prefiero usar el disparo normal Pero se puede ¿Vale? Que sepáis que se puede usar Otra opción Sería también Si tenéis la gema Si tenéis mucha, mucha suerte Porque a mí no me ha caído En todas las puñeteras Cacerías que he hecho Es una gema Que todavía se me resiste bastante Si tenéis tanto La gema Con la habilidad de disparo de abanico O la gema Disparo normal Pues Si tenéis una de las dos Pues ponéis lo contrario No sé si me explico Si tenéis la gema De disparo de abanico Os ponéis las grebas De disparo normal ¿Vale? Que sean las grebas del diablo Y si por el contrario Tenéis la gema De disparo normal Os ponéis las grebas en la base Para tener disparo de abanico Potente Y gracias a esto Tendréis los dos bonos Para poder usar los dos tipos De munición Sin ningún tipo de problema Y podéis ir alternando Según vuestro propio gusto Y placer Como suele decirse También algo bueno De esta habilidad Mejor dicho De esta ballesta Que lo enseño ya rápidamente Y así decantamos esto Ya por finalizado Es que Uno Tiene afinidad 30% Tiene una afinidad bastante alta Que esto Más el resto De la habilidad Vamos a tener siempre Un 100% de daño Lo cual está bastante Bastante chulo El daño no está mal 234 Y luego aparte Podemos usar Disparos de sueño Nivel 1 Y disparos fatiga Nivel 1 De serio es que Disparos fatiga Nivel 1 También está potenciado Tenemos disparos múltiples Por cada bala que gastemos Dispararemos 3 Lo cual no está nada mal Y aparte Como vamos contra el Debil Joe También tiene aparte Disparos de rayos Que podríamos usarlo Lo que pasa es que No conviene Porque no está potenciado Y bueno chicos Básicamente está la habil Como veis Como digo Las piezas están aquí Es una habil típica De críticos Como ya he dicho Un montón de veces Y habéis visto Un montón de vídeos En el canal Ahí tenéis Básicamente las habilidades Que vamos a conseguir Y en cuanto a gemas Dependrá de cada uno Como siempre Yo mis gemas Las pongo siempre Un poco para potenciar Un poco más la habil O para mejorar Mi defensa o ataque Según lo que vea ¿Vale? Como veis Sin más Tengo una joya en mi austro Que esto simplemente Lo hago para que Mi camarada En caso que pegue Pegue un poquito más Pero como digo Como veis Las gemas No son nada Del otro mundo Son gemas Que he ido pillando Y he ido poniéndose En una marcha Que podéis ponerla A vuestro gusto Yo por ejemplo Tengo estas Pero para ganar Y por asombro Son las mejores Siempre lo digo Y siempre lo diré Y si vendrá alguien Diciéndome Son una mierda de gemas Las que usas Y te diré Pues vete al carajo Vete a ver otro vídeo Porque este no es para eso Sabéis como me gusta Montar las vídeos chicos Las gemas son algo Un poco de suerte Y no todo el mundo Tiene la suerte De que se hagan Las mejores gemas disponibles Así que Cada uno que ponga Las que haga falta De resto Estas son Básicamente Hay reparadoras Para usar el tiempo De reutilización De las herramientas Por si me hacen falta Para tener más los mantos Y demás Lo antes posible Joya ataque Porque salió una Pura suerte Y con esto Pusimos el nivel 7 Del bonus Joya landadora Para el bonus De punto débil Tiene el nivel 3 Y joya experto Para subir un poco más La afinidad Sin más Dicho esto chicos Como vais a buscar El débil yo Acordaros siempre Si vais con ballasta ligera O ballasta pesada O con la que vayáis Tienes que coger Obviamente Balas acorde a ella Por tanto Ahí tenemos Con munición Que vamos a usar Que en mi caso Va a ser Munición normal Munición de abanico Y prácticamente Poco más Si vas a usar Las paralizantes Y demás Y las de sueño En situaciones puntuales De resto Todo el resto del set Es exactamente Lo mismo de siempre A débil yo Por suerte Si podemos ponerle Trampas y demás Y ya que vamos A ir por el débil yo También otra cosita Muy 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 importante Que podemos usar mucho En este Contra este monstruo Y que curiosamente Con los demás Casi que no lo podemos Casi no lo usamos Es el tema Que si tenéis carnes ¿Vale? Carnes soníferas Paralizantes O lo que fuera O tóxicas Como veréis aquí El débil yo se va a comer ¿Vale? El débil yo Por comerse Se come hasta su propia cola Así que cuidado Cuando le reventéis la cola O la rompáis O lo que sea Es capaz de comérsela En otros juegos lo hacía En este no todavía no lo sé Porque no lo he visto Pero en juegos anteriores pasaba Así que mucho cuidado Si le cortáis la cola Y el débil yo Tiene hambre Acordaros de carvearla Por si a eso Se la coma antes de tiempo Y no os doy tiempo De sacar esa gema O lo que sea Del débil ¿Ok? Bien Dicho esto chicos Diciero Llevaros si podéis Carnes soníferas O carnes Tóxicas O carnes menadas Todas estas carnes O pueden funcionar Contra el débil yo Porque sabes Ay cuando tenga hambre El irá a comérsela Y obviamente Entrará en el estado De alterado Yo voy a ir a llevarme Una de cada ¿Vale? Y bueno chicos Una vez tengamos todo esto preparado Lo siguiente que vamos a hacer Es irnos a la cantina Rápidamente A prepararnos una receta Rápida para nosotros Aunque lo que tenemos que hacer Primero ganado es buscarlo Así que tampoco Cáese mucho sentido Hacer esto ahora Pero bueno ya de paso os lo enseño ¿Vale? Voy a hacer una pequeña recetita Que para los que juguéis Con ballesta pesada Ballesta ligera O directamente el arco Os puede venir bastante Bastante bien ¿Vale? Como es una receta muy muy sencilla Que la enseñaré ahora en breve Para los que no sepáis un poco Sobre el tema de la cantina Como funciona y demás Tenéis un vídeo en el canal Donde explico todo un poquito ¿Vale? Explico todo en condiciones Para que tengáis un poco mejor Como funciona todo esto Como digo Vamos a ver nuestro menú personalizado Que tengo aquí para arco Que también funciona para ballesta pesada Y similares Pues simplemente Por el tema de los Habilidades del menú Que me va a dar Que va a ser Cinturón negro feline La cual disminuye el gasto de resistencia Al esquivar Bloquear O hacer ciertas otras acciones O sea cuando esquivemos Con la ballesta pesada Ligera o arco Sobre todo con el arco Esto viene bastante bien por el arco Reduciremos nuestro gasto de resistencia ¿Vale? Lo cual viene bastante bien Y luego puntería feline La cual va a hacer que Nuestros disparos normales O flechas normales Si usamos el arco No van a venir potenciadas ¿Vale? Vamos a buscar siempre Estas dos habilidades Por lo tanto Lo que vamos a hacer Es bastante sencillo Colocarnos Cuatro carnes O alimentos Lo que sea De vigor Y dos de artillería Con eso Ya tenemos suficiente Y ya la última habilidad Pues la que sea Por tanto Vamos a buscar ingredientes Como siempre frescos Vamos a ver Necesitamos Como digo Cuatro de vigor Y dos de artillería Por ejemplo ¿Vale? Ahora simplemente Aceptamos Vamos a probar a comer A ver si nos da suerte Y nos sale Y así pasó Lo enseño Y esta vez Teniendo una puñetera suerte A pesar de que teníamos una estrella Tenía un 15% O 20% De que se me liera No me salió ninguna habilidad Pero bueno No pasa nada Ya sabéis Que tipo de receta Podéis usar vosotros Si tenéis bonos De cupones O lo que sea Pues podéis usarlo Si tenéis un 100% O eso me dio un suscriptor Si no recuerdo mal Así que Ya sabéis chicos Esta básicamente va a ser Mi build Contra el débil yo Y contra Que podéis usarla Contra el débil yo Contra cualquier otro monstruo Con ballesta ligera Voy a hacer ahora Buscarme misiones De rango 6 o 7 Si me equivoco A ver si he encontrado alguna Que sea el débil yo Para poder buscar su investigación Para posterior a ella Poder hacerla Si chicos Cuando tenga todo esto preparado Volveremos Y nos enfrentamos al débil yo Yo voy a empezar ¿Dónde está nuestra querida encargada? I don't know ¿Dónde está la encargada? Seguramente estará haciendo sus cosillas por ahí Vale chicos Vamos a coger Cambiar equipo Antes que nada Monta como flash Vamos a cambiarnos por el manto Debe de la edad Que nunca viene mal Yo voy a darme aparte El manto de boticario Ya que el débil yo Te ponía bastantes estos alterados Como puede ser el tema del draco Baja defensa Etcétera Y así nos quitamos esto Esta huella Tiene que ser suya Veamos Huellas de billos Ahora que lo pienso Llegamos a decirle a la encargada Que habíamos restringido A esas zonas de billos Vale En teoría hay una huella por aquí Vamos a seguir las huellas Esta misión es diferente Chicos Es una misión especial ¿Qué habla? Más huellas por aquí ¡Mujer! Ella está tranquila Cogiendo zetas Te las van a robar Venga Móntalo Como tú sabes Esto es a ver Quién se come a quién La chica se come la zeta La zeta se la come la tonot El gran yagra Se come a la tonot Y a las zetas Y a todo el mundo Y el de ellos Se come a todo lo demás Recuerde yo Me saltaría Ayuda antes Que se ha gastado Su resistencia Wow Wow Espérate Espérate Vamos a ayudar Como podamos Mira como me encargo A este monstruo No Si el daño está haciendo Vamos ahí En la cola Vamos haciendo daño En la cola Como podamos Como me pillé Con eso Me va a hacer un daño Brutal He puesto las lianas A ver si funciona Cae Ahí está Cayó al final Vamos Se ha liberado Se ha liberado Las cuerdas Pero esta tía está colgada Ahí todavía No tengo que seguir Intentando sacarle la cola Como siempre chicos Como sabéis Hay que quitársela Para poder reducir un poco El daño del débil Yo Más que el daño Su rango de ataque Mierda A ver tú Vamos a ponernos esto Vamos 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 Se ha cabreado Se ha cabreado ¿Eh? Se ha cabreado Para poder poner A salvo esta tía Vale Cuando consigamos romper La cola Será el momento De que se consiga derribarlo Wow Fíjate el efecto Del humo Como mola A ver La demoníaca Please Ahí está Trampa enredadera Vamos Aprovechemos Hay que cortarle la cola Como podamos Chicos Resistencia La encargada Todavía está a tope ¿Qué es lo que tiene? Ojo a eso Vale La encargada ha caído Pero esto significa La finalización De misión ¿O no? Me voy a un bloque seguro Perfecto Venga encargada Muchas gracias Oye Nos ha echado una mano Coño Estoy muerto No he muerto Pero vamos Que muy jodido Ahora sí estoy muerto Me hizo dos veces El rayo Casi nada Pero bueno Volveré aquí A esta zona Y podremos coger Lo que sería el tema De la munición Y demás Que no viene mal Lo que pasa es que Hemos perdido Todo el buffo de daño Que teníamos Pero bueno A ver chicos Es normal Es la primera vez Que estoy enfrentando Más trateo A este hombre Y para mí Me acuerdo que En el trim Me costaba bastante Jodido Y uno se parte Ahí Por fin Por fin No se la ha puesto Y ahí va a comérsela Cojonudo Porque eso Lo va a entrar Paralizante ahora Trácatela Venga Venga Vamos Paralízate Volvería No Me van a entrar Paralizar En serio Pues nada Me ha dejado fatal Metenle el Fatiga A ver si podemos Mierda Pensé que esta Me falta Tenía que recargar ya A este hombre Le estaba fácil Prueba Con el Veneno Está dentro Veneno fácil Paralizante Me pillo Eso es Insta kill Vale Digamos Creo que es del ataque Más fuerte Que tenía el débil yo Por cierto La carne se la comió Pero no le entró Paralizante ninguna Me extraña Creo que Poder ser presente Paralizante Imposible Espera 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 Ahí está Ahí está Si me llevó a levantar Un poquito antes Estaba muerto No creo que me Este manto Pero bueno Vale Por qué si pasa Me quito la debilidad Del Draco Uff Esa piedra Por el lado Paralizante Ahí va Ahí va A ver A ver si quisimos romper La boca Es lo que quiero Ahí está Perfecto A ver si se come la carne envenenada Ya entró en el rage Lo dudo que se la coma ahora Está cojito Creo que está cojito Ya Está cojito Aquí está cojito Lo dudo que se la oreja ¡Ahí yo! Venga, mucha vida no te puede quedar, ¿eh? Mucha vida no te puede quedar, amigo Huella, 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 huella Por aquí A ver si conseguimos montarlo Por ningún motivo Bueno, si no, no destroza antes No veo la mierda Ahí está Ahora lo curamos Teo débil yo ¡No! Un sete Cama Aquí no me pilla en teoría Ahí está Le vivimos en el tobillo Pero lo conseguimos montar igualmente Vamos a intertirarlo Ahí vamos, vamos Poco a poco Ahí está Disparo múltiple ¡Pam! 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 Mallaque la cabeza Le hago una carne venada por aquí Y flaca, plá Flaca, plá Placa, plá Y ya está Casi muertito Lo que no recuerdo Creo que al débil yo Si se puede Si cae en trampa Ahí está Vale, vais a descansar, chicos Voy a dejar que vaya a descansar Porque así vemos donde duerme él Y así pasa también lo sabemos Para vosotros Para vuestras propias cacerías Cuando juegue contra él Contra el mismo Débil yo y demás Así que vamos a seguirlo Vamos a ver dónde va a descansar Este pobre hombre Sí Ahí está Una Y dos Listo Cuidado En la cosa, chicos Recomendación Cuando metéis el tabillo En trampas De escollo Por ejemplo Y todo tipo de cositas Mucho cuidadito Porque el jodido No se para quieto Yo no hay tiempo De enseñaroslo Pero no sé si os fijáis Según lo metí en la trampa Él levantó el cuello para arriba Para cargar el ataque Y lanzaron una convocanada De dragón Así que mucho cuidado Porque puede pegar Aunque esté atrapado El nivel yo pega No es como otros que se quedan quietos No, no, no Este no se queda para nada quieto Con la trampa de escollo al menos Con las tranquilizantes Sí Las paralizantes Sí puede ser que con ello Lo evites El golpe y todo el tema Pero con las escollo Ni de broma Bueno chicos Aquí tenemos la recompensa Después de haber atrapado Cormillos, escamas, esferas Perfecto Más cola, escamas Perfecto Más todo lo que nos da Nuestro camarada Que le llevamos con el cortabolsas Por ello Para recuperar Todas las baterías que podamos Una joya De nivel Ah, joya crisis Nada, sencilla Rango 5 Duplicamos nuestras ganancias Como solo volvimos una vez Perfecto Subimos el nivel De level yo a nivel 2 De entrada Porque no está nada mal Y chicos Como siempre Como uso y costumbre Cuando enfrentamos por primera vez A uno de estos monstruos Vamos a ver ahora también Sus armaduras Ver sus habilidades Y nada A ver un poco A lo mejor quizás Nuestro Nuestro arco Nuestra ballesta Quizás podemos verla Para ver que tal nos puede ir Y así daremos esta cacería Por finalizada Que ha sido una cacería Bastante grande Así que seguramente habrá hecho Pequeños cortes A lo largo de la misma Para que sea un poquito Más sencillita Que nervios chicos Por el equipo Armadura Vamos para abajo Que aquí está lo de devil yo Justo en el final Que es una armadura De rango A ver Esa es 7 Vale Pensé que iba a ser De raíz a 8 o 9 Quizás Viendo algo nuevo Pero no Esa es 7 Vamos a ver Vamos a ver La armadura Completo Esta sería la Devil yo Alpha Vale La pongo ahí Me voy dando vueltas Despacito Para que vayáis viendo Tranquilamente Despacito Please Ahí Vale Esta sería la armadura De devil yo Alpha No está nada mal Me recuerda que ha hecho Alguna cosa en concreto Algún anime Que habré visto o algo Pero un poquito feo Pero bueno Esa es la armadura De devil yo Alpha Y la beta Y esta sería la beta A ver En cuanto a diseño En hombre Tampoco es que sea Nada de otro mundo No me acaba de convencer Del todo Bueno Quitándole el casco La armadura Bueno Está ahí Está curiosa No sé que decir Si me gusta más La alfa O la beta Es que por desgracia Todas las armaduras De hombre Son todas Como muy buistroladas En fin Vamos a ver Ahora si Sus habilidades Que es algo Que nos interesa A todos ver Más que nada Nos da Bonus ataque Bonus de afilado Bonus rompe partes Poder latente Velocidad al comer Y mejora a camarada Oye La bonus rompe partes Y bonus afilado Son dos habilidades Muy tochas Para el tema de combinar Y bonus ataque encima Bueno Esta me gusta Bastante chula Digáis lo que digáis A menos para mi Me parece bastante Bastante curiosa Y la armadura De vil yo beta Nos quitaría El bonus afilado Y parte de bonus rompe partes Bueno Está ahí Ahí A ver El casco Nos daría Bonus rompe partes Y bonus afilado La armadura De velocidad al comer Y bonus de afilado Y ojo Que tienen O sea Tienen gemas En la beta Tiene todas Gemas Obviamente Pero en la alfa Todas tienen gemas Menos los guantes Y las botas Que dan Poder latente nivel 2 Que bueno No es nada Otro mundo Tampoco Bonus rompe partes Si puede ser Una buena Habilidad Pero poder latente Y no tanto Y velocidad al comer Que bueno No está mal Tampoco Pero tampoco Es nada importante Que podríamos Casi prescindir Un poco de ella La putada Si hubiera sido Al revés Si hubiera sido Al revés Y los otros Hubiera sido Alternativos Hubiera estado Mucho mejor Hubiera sido La madura brutal Pero bueno Vemos más o menos Como nos dan Las partes Que tenemos Yo me voy a hacer Igualmente Porque ya se me La madura débil Yo Solamente me haré La alfa De entrada Y quizás Pondré Después Algunas partes De la beta O intentaré Buscar La combinación De más Pero oye Las habilidades No están Nada mal Y esas gemas Que nos dan Adicionales Son bastante chulas Fijaros que el casco En el beta Sobre todo Da rango 3 De gema Y una gema Nivel 1 Mola eh Es un muy buen casco Y buenos rompe partes Gracias a esto Podría quitarme Que sea la faja De huracan En algunas armaduras Y ahora si Chicos Vamos a ver Sus armas Armas Vamos a ver Por ejemplo El arco Que es lo que quería ver Sobre todo A ver Arbol Arco Del débil Yo Menos que tendrá arco Si Tiene arco débil Yo Con daño De draco Señor anciano Alto Vale Señor anciano Alto Y menos Pero eso si Menos 25 De afinidad Uf La afinidad negativa 276 de daño Oye Pero el de daño También está bastante chulo Y las Las violas Que vamos a usar Son quemarropa Potencia Y veneno No está mal No está mal 277 de daño Con 25 De afinidad Vamos a ver el muerto Del diablos Que es el arco Que más daño tiene Diablos Tiene más daño Que el arco Del diablos Que tiene 164 Y aparte Eso tiene el daño De draco Bastante alto Más alto Que el del balsajá No El balsajá tiene un poquito Más de daño Pero tiene Resonio anciano Medio Mientras que El del débil Yo Tiene alto Oye Esta es un muy buen arco Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Esta sería La armadura del feline De debil Muy muy curiosa Muy a los Como suele decirse Los MMA O los combates No combates Los combates Estos mexicanos Bueno bastante Y luego su arma Es esta Que sería Masavagis Oye Masavagis Bastante tuya Esto se ha dicho Que tiene daño Bastante alto Soy de anciano Afinidad menos 20 Pero pues no importa Ah no Está mal No está nada mal Para lo que interese Ahí estaría Esa se llama La armadura Bueno chicos Pues esto ha sido básicamente La cacería del débil Yo Como habéis visto Hemos hecho todo al completo La misión al completo Hemos hecho también parte Armadura del feline Hemos visto también aparte Un par de armas así Rueltas Sobre todo las armas a distancia Que no están nada mal Como digo Me decanto Por la vista pesada del arco La vista ligera no la recomiendo Ya que no tiene ningún típico Fuego rápido Ni nada similar Y chicos Poco más es contarme Que ha parecido esta cacería Tan larga que hemos hecho Como hemos visto Toda la misión completa Que ha parecido el débil yo Era lo que esperabais O esperabais mucho más de él Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que este vídeo ha sido bastante largo Soy Fran Ha sido todo un placer que me ha acompañado en este vídeo Compañeros Os mando un saludo Un abrazo Y chao compañeros Nos vemos Adiós